Hola, hola, buenas tardes, gracias a Dios por un día más de vida, y bueno, ya tenemos aquí una amiguita más que vino por sus cambios de ropa, a ver, muéstrale su ropita, mire qué bonita, y su falda, su falda, ya vieron qué bonita está, y su blusa de capri o pescador, no sé qué sea, pero algo así, ajá, miren qué bonito, ajá, y su blusa de manga larga blanca, muy bonita, mire, ajá, y bueno, y la blusita que tiene puesta, la roja, y este saquito, ya vieron, que este es como para el frío, como viaja luego, pues ahí, ya tiene, pues gracias, gracias a nuestro suscriptor anónima, y gracias por su gran corazón de ayudar a nuestra gente de aquí de Iscamilpa, pero nuestra amiga es de Coatlastecoma, ajá, bueno, muchísimas gracias, está muy contenta, ya vieron, pues así es como seguimos entregando la ropa, y pues bueno, ya se fue nuestra vecina y paisana de aquí de Coatlastecoma, ajá, como vieron, muy contenta, se fue con sus dos cambios de ropa y una blusa, y más después va a venir su suegra, que es una señora ya grande de la tercera edad, y que pues vamos a donarle ropa, pues gracias a Dios, ¿verdad?, y gracias a nuestra suscriptora que, pues este, tuvo ese gran corazón de donar, este, y bueno, ahí seguimos trabajando, echándole ganas, como siempre, y también pues, no, no, este, ahí abajo seguimos, ¿verdad?, seguimos, este, trabajando, echándole ganas, y con los limones igual, ahora que no hay agua, no ha llovido ya desde el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, pues ya son más de cuatro días, ¿verdad?, que no ha llovido, y pues que necesitan agua los árboles, ahorita, pues en la tardecita, les vamos a echar a los de aquí, ayer les eché agua, ajá, y pues sigo, este, pues echándole ganas con la, con la mini huerta, ajá, igual, pues no, este, no, no, este, pues posiblemente vengan al ratito a cortarle las ramas secas, ajá, con unas tijeras que las vamos a desinfectar, porque están, este, ¿cómo se dice?, se tienen que desinfectar por lo mismo que están, este, que no se transmita la, pues, este, la misma de las ramas secas, se siga, este, contaminando los demás, lo que resta del árbol, pues, más bien dicho, lo que resta del árbol, y también hay unos limoncitos, como siempre, que, acuérdense que ya más anteriormente les había comentado, que salían, este, amarillitos, ajá, y también, pues, este, ahí los vamos quitando, para que no, este, pues, de todas maneras ya no sale como, como si estuviera podrido, la, el, el limoncito, y por eso a veces, este, mejor los, los cortamos antes de que avance, o que siga creciendo, para que ya, pues, ya no, ya no va a servir de nada, ajá, por aquí ve uno, pero ya, ya no lo encuentro, bueno, igual, este, vamos a echarle para que se ponga la hoja verde, es un, es una vitamina, miren, no crean que les engaño, están bien escondidos los limones, ya vieron, se nos esconden, había otro grandote, que no lo veo, es que, eh, como tiene espinas, da miedo espinarse, y yo lo miré, lo miré, lo miré, dicen por ahí, ya no lo encontré, ajá, y eso es lo que les estaba platicando, que, que los limoncitos están poniéndose la hoja amarilla, es por el, pues, la sequía, como quien dice, ajá, que le falta agua, bueno, ya no encontré el limoncito, hice, igual, aquí está otro, que le vamos a cortar toda la rama seca, porque si no se la cortamos, ya me di cuenta que sigue avanzando, ajá, entonces sigue avanzando el líquido, o lo que le pasó, sigue avanzando, ya no, avanzando, ya no, este, ya no se va a seguir desarrollando, como quien dice, ajá, bueno, igual, le vamos a hacer, a podar este árbol, para que no le siga estorbando las ramas a este limoncito, ajá, este árbol, este, para que no sigan, este, obstruyendo las ramas del otro limón, y igual, eh, hay muchos limones abajo, no me había dado cuenta, miren, aquí hay otro, ya miraron, vean, qué bonito está, vean, y vamos, este, me dije que en la tardecita me iba a dedicar a cortar unos limones, de los que ya están buenos, para que los usemos, para el agüita, ajá, también, este, para hacer, este, el tecito, a mí me gusta echarle limón, le he hecho una medidita de, de NRG, y tres de aloe, y un limón, les primo de este, y qué creen, que queda bien rico, bien rico el té, con todo natural, como es el limón, ya saben, ya saben, no tiene conservadores, eh, nuestro, nuestro producto, de Herbalife, ajá, y bueno, ahí va otro árbol más, que tiene ramas secas, son varios arbolitos, bueno, igual les comento que este es naranjo, porque ya, el otra vez, dos naranjas grandototas, de ombligo, así les llaman, bien dulce, bien rico, y ahorita, pues, se está desarrollando, ya lleva, cuatro, ya para cinco años, ajá, no, para, ya sí, cuatro años lleva el arbolito, miren, ahí está otro, que se está, que también se descontaminó, y se tiene que cortar, ajá, y bueno, aquí este no, este está tranquilamente bonito, me encanta lo verde, me encanta el campo, ya saben, es algo, algo, maravilloso, algo, que Dios nos da a la naturaleza, hermosa, hermosa, que la debemos de disfrutar, y los frutos igual, como son los limones, el otro limoncito, que está allá abajo, el que es este, le decimos naranja agria, no, está cargadísimo, de naranja, de naranja agria, y qué felicidad me da, porque voy a disfrutar otra vez, esas naranjas, esas naranjas agrias, no, cuando hago el agüita, no, 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 queda deliciosa, bueno, espero que, que nos siga, dando a, este, esas naranjas agrias, que es bien sabrosa, más en el agua, no, 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 bueno, aunque muchos lo usamos, bueno, yo lo usé una vez, para, o dos veces, para la carne asada, la verdad, quedó súper bonita, súper rica, más bien dicho, y la fruta muy bonita, que parece mandarina, pero no es mandarina, es limón, y naranja agria, ajá, esa le echan al ceviche, al ceviche y a las, este, y a las, este, a la carne asada, bueno, hay unos que usan mucho la rachera, allá en Estados Unidos, y si le echas ese, esa naranja agria a la rachera, no, 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 es una delicia, una delicia, ajá, ayer también, cortamos varios limones, con Alexia, le encantaron a Alexia, los limones, este, se dice, abuelita, hazme una agüita de limón, y que, le hago su agüita de limón, y quedó bien rica, ajá, bueno, ya me retiro, ya, voy a seguir allá, en la barranca Chilcho, estoy aquí en el mini huerto, porque vine a entregar la ropa, pero ya me voy para allá, ajá, y seguimos ahí, no nos hemos ido, no nos hemos ido de ahí, eh, porque, eh, fui a esperar a mi hija Heidi, a la vez fui por unos productos, que me hacían falta, y, bueno, ya saben, como vendemos productos cerrados, y también aquí vienen al, al club, pues, también, aprovechamos, el, el viaje, para que, este, sea un solo, pues, si va uno, pues, aprovechar, ¿verdad? o sea, no, ¿por qué? Este, vamos a permitir que, vamos de balde, hay que ir, a lo que va uno, y aprovechar lo otro, ajá, pues, bueno, ya, este, espero que les agrade, este bonito video, y que se sigan suscribiendo, al, suscribiendo al canal, de Marcela Alejandra, Jiménez Bernabé, la nena vlogs, eh, por, con el proyecto, por amor al prójimo, y por amor a mi pueblo, bueno, también, este, ya les comenté, que, las personas que quieran venir, a traer ropa, casi es para talla, de, de personas gorditas, espero que vengan, ajá, a, a este, a traer ropa, las personas que la necesiten, que me digan, saben que, yo quiero un cambio de ropa, o no sé, me puede usted tomar, una falda, una blusa, no sé, un pantalón, si le queda, y pues, con gusto se lo damos, ajá, y pues, sobre todo, pues, le damos gracias a Dios, verdad, a nuestra suscriptora anónima, a todos los que siguen en mi canal, de Marcela Alejandra Jiménez Benavé, lo del canal de, en la, esta, ¿cómo se llama? en la, en la plataforma de Facebook, de YouTube, que nos encanta ver estos videos, que hay de todo un poco, ustedes saben que cuando hay de diversión, de, de, de chistes, y de cultura, pues, es bueno ver de todo, o sea, no porque, no porque nada más quiera que vean mi canal, pues, ustedes saben que hay de todos los, los, los entretenimientos, de cultura, de, de chistes, de cómicos, como quien dice, y pues, es bueno, es bueno, miren, otros dos limoncillos, es bueno, es bueno, este, ver de todos los videos de entretenimiento, de cultura, de, de, de la nena blog, ¿a poco no? no, no, ¿o qué? no, no les da risa, bueno, miren, este ya se estaba pasando, pero esto, en, en Cancún, les gusta mucho este, este limón así, con la cáscara amarilla, no sé a qué se deba, pero me di cuenta, cuando fui a Cancún, que las personas decían, ay no, es que yo busco limoncitos, dedos de cáscara amarilla, y yo así, dijo, ay, entonces, si los míos los traigo de cáscara verde, bueno, pero en fin, el limón, siempre se ocupa, ya sea para un té, ya sea para, para la comida, me acuerdo, bueno, me acuerdo que antes yo hacía las mojarras al baño de ajo, las limpiaba bien, 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 y las bañaba con limón y sal, y adentro de la misma mojarra, limón y sal, y ya los, este, les echaba maicena, bien, bien, y ya los haría yo en un sartén, que ponía yo ajo, ajo a freír, dos o tres cabezas de ajo, en un sartén bien hondo, y ya ahí metía yo la mojarra completa, así como les dije, con limón, sal, y harina, bueno, maicena, perdón, maicena, así bien bañadito, ya chum, lo metes al sartén, y ahí se fríqueda riquísimo, con salita y limón, y la maicena, bueno, ya creo que me salí del tema, ¿verdad? Es la plática, ya saben, pues bueno, me despido, que tengan bonita tarde, que Dios me los bendiga, abrazos y besos para todos, uy, se cayó el limón, abrazos y besos para todos, que Dios me los bendiga, y hasta pronto. ¡Gracias!